Empezaba el 18 ya. Si, si. A ver, vamos al rojo. Empezan en el rojo, ¿no? En el rojo, ¿por qué? Ah, si, me ayuda el rojo de carry. Ah, ajá. Como quieras. Fizz jungle In the jungle The William jungle The Fizz has All right. ¿Ipadimos? ¿Así? No, no. ¿Qué dices? Si no tenemos CC ninguno. Hostia, que se me ha olvidado comprar el trinket, tú. Hombre. Ahora vengo. En verdad no me hace falta, pero... Pero, en verdad, me pillo... No le entiendo al alcance. Y así quito wars. Hmm. Le entiendo al alcance es mentira, pero bueno. Bueno, en verdad, un poco sí. Y para ver al charco. Luego te la mejoras y fuera. Sí. 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 Hostia. Pues tenemos una vaca. Visto y no visto. Yo te ayudaría, pero... Pero es que mirá dónde están las jeans. ¿Qué va a ser? No es una vaca. Ahora viene la vaca, joder. La vaca mola. 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 Y a reventarles la vida. Venga. Oles ayuda buena. Sonándome los mocos. Que la secavesa. Se va a caer. Tiene la vaca mola. la gente que no sabe con el 3 y la leona tienen pato bonitos conos por lo guapo que estaba el Tari por supuesto antes pues el Tari todavía viable creyente si, si, pero ya no se ve casi y porque tú lo has visto en muchos sitios la verdad es que no porque yo llevo un cuatro días jugando ranker por el día y y nada monada leona 3 un capito de vez en cuando Hanna o un Blinkcrank recuperar, recuperar viva la recuperación mira, que exterior y se lleva mucho también morgan ahora si y antes se puso la ANI y ya está también cuando la usaban los de SKT o uno de esos, unos jajos esta no va ni siquiera que no no igual si, mira, mira a lo mejor si, a lo mejor ahora se ciclo un poco mira, mira a ver, a ver si cuando quieras espérate, espérate, a ver, es que a ver si se adelante un poquito más tío espérate espera que la dejo que me de una granza espérate, le jaguco voy a entrar por detrás para que estamos mirando ahí nada, no puedo hacer nada tío porque no va a verme vaya pescado más malo, ¿no? el a ah, voy otra vez para que� pusea mira, ahi voy Viene muy valiente Yala Ah, ya se ha ido Me mato, eh Tonta ¡Que estoy muy loco! Hacía por gafarme a tope Me está enchando a... A básicos, tío, y no me quito nada ¡Hostias! Quito Allá voy No, un saco de laverno Allá voy Jajajajaja Que fiera Me ha acojonado, eh Se le salió por toda corbata Esto saltará, esto de aquí A tope Has matado a tu carry Maldita vaca Maldita vaca La mató la Hanna, creo Sí, contornado Voy nadando A ver si por aquí hay algo A ver si por aquí hay algo Uh... La verdad que a mí me tocó un poco la lotería con una migalía Sí Porque es que la esquiva es muy fácil Se pira para base Eso es bueno Visto y no Usted me ha traje nivel, tío He he he... Venga, vamos sí p en el saco 5 y tan atrae hoy la madre no tengo casi 7 debería ser 6 ap comer en el día 5 por lo menos no sé si por la vez del 5 lo voy a pillar ahora pero esto y muy atrás pero en todo esto no pero aún así he perdido tiempo en mis dedicado a deparado pero bueno para tratar lo calculado o es que el colegio de que se quedó ahora no joder es más mala la finalidad esta macho tiene la peste tan follado me mató con la copia mira como se ha quedado los dos me acaba de ver me quedo sin bala tío me quedo sin bala me quedo sin bala para la vida me quedo con el que hayas dejado el bruno no pero no me queda el presidente ¿Qué tal estáis en bot? Bien En breve Cuando la puse un poco más Bajo Bueno, qué cojones, bajo ya ¿Tienen guardado? No Tengo ulti, tengo de todo Menos prender Vale, vale Oh, arriba vasaco Voy yo también Tírame la vaca Venga, qué guapa Tanqueo, tanqueo, tanqueo ¡Esa vaca! Me ha hecho la trama con la cura ¡Bush, chacaba! No, no, queda, queda Oh, 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 oh Quédate ahí, quédate ahí en el arbusto Que la entro con un flash Que la un buen morro Tengo un salto por delante Tengo muertito, lo tengo muertito Cuidado, queda con la unidad Ha muerto un enemigo Aunque está aquí detrás Ha muerto un aliado Oh, qué malas Más mala la ni allí, macho ¿Me matará el espectro este? No Y me da Placer y me da, tío Es que me cago en todo Mira si es mala Que apunta Vamos Vamos Hacemos esto No sé qué en verdad hay que hacerme, tío Eh... ¿Cómo quién estás? Voy a hacerme las cosas que tú me dijiste A las hojas de que he arruinado Sí Pero hacía ataque Como quita porcentaje de vida Es lo suyo Y luego tanque Pero no tengo que insisto Y te prefieres ahí pegando Tengo bajo, eh, tengo ultimate Dio, la me di un DDT a la punta esta Ah, eh Anda, que es a ti también Bien, bien, bien Maldita nerd Sí, vamos Vente Voy Me lo saco Pero venga Dios, ya quito, eh Pues sí Se viene Lo ha llevado Lo ha llevado El bitch Bueno Pa' su bode Ha muerto un enemigo ¿Cómo puedo decirte, sí? El Renelton va bastante bien arriba Joder, me lo está comiendo con patatas De Fede, el Shack va a una Katarina A ver si es World o no No me da El próximo azul pa' mi ya, ¿no? Sí Vale, vale Mira, que te flamea la Jinx La Jinx no es muy buena, tío Se subió la E Antes de la Q Que era la velocidad de ataque ¿Las trampas? ¿Cuál es el que hace el tiro recto este? Doble, doble Pues Se subió eso No es mejor subirse la Q No sé Que te da velocidad de ataque No la juego mucho, la verdad No sé Eh, eh, la saco ahí Los pros no sé cómo la juegan, la verdad Oh, buen Dios, por mirar para abajo me ha metido una lanza Tres, dos, uno Tres, dos, dos, uno Voy, voy, voy Tiene War aquí Estoy viendo por detrás Hola No me da No, esto se te sabe Pero cuidado que ya aquí se monta Se monta la gorda, ulti en 12 segundos Mira Sántame, sántame Sántame Joder Lo tenía en CD Dos segundos Dos mil ulti Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bumba ¡Da vaca! ¡Ja, ja! Ahora voy yo y robo Que no Yo me estoy sin maná Pip, pip Estoy en salto por delante Pégale, pégale ¡Pégale, pégale! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! Nos quedamos aquí, ahí con dos hitos de vida Como hombres Como hombres Si es que That face check En la boca Se llama Y que en la boca En la boquita No me lo esperaba, estaba comiendo pipas Voy nadando Pide ayuda al Renek Ya, ya, ya Ya voy para allá Joder No puedo hacer más nada, tío Hemos estado abajo a tope Muerte y destrucción Sin miedo Sin miedo ¿Hondo ha puesto el War Ely? Sin ese Por ahí Por tu azul Vale, 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 vale Pelea, vale, pelea, pelea Pelea ¡Dole! ¿Quién es tu? Joder, qué pedazo de burro Tiene miedo ¿Qué está por esto, cabeza? No, no, cogele, joder, si no necesito ¿De la coña? ¿Está la suraj? Creo que no, porque le pillé el doble buffo yo Voy, 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 voy Yo también voy, eh ¡NULF! ¡Alimentarse! ¡Bitch! La iba a tirar el prender y se me escapó, tío ¡Oh, me voy, voy! Mira, 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 mira Ah, qué perro Bueno, da igual, no pasa nada ¡Viva, viva, viva! Para tu body Anakin, el rey ¡Mira la de Shaki y la Hanna! Por aquí voy, por segundo grad Iba a cercao con el Shaki Mira, mira, mira Tu equipo ha destruido una torre Yo entraba ahí a matarla, eh Sí, sí, yo también Pero mejor que no, eh Vale, me tiro yo por detrás No, te, me tiro yo y salgo Me tiro yo y salgo Y no nos ha quitado ni vida la torre, joder ¡Hala! ¡Costias! Me mata la otra, LOL ¡Ay, me tira! Joder, no me esperaba el Shaki tan rápido ¿Te he tirado el último Shaki? Eh, creo que no Me ha tirado a prender ¡Lol! ¡La E! Nah, tío, es que quería saltar el muro Pero desde donde estaba era muy gordo Y digo, pff, me ha tirado la E Para irme para el lado Y después para el lado me va a matar a mí otra vez Así que, Fistroli LOL No me da No me da Mierda No Pero no me pido la torre, ¿no? Eh, eh, eh ¿Qué pasao? Sí, sí, no me pago No, no me pido la torre ¡Uf! A correr, a correr Entro por arriba Entro por arriba Vale, no No, están los 5 Claro Pero los nobiles, tío Que me calla Ya tenemos ya que irás juntos No vamos juntos, no vamos a perder Claro Tengo ultimate Joder Uy Un poquito daño, tío Joder, tengo poco AP, eh Pero así, DLCO Mmm Tienes que acceder a la torre del medio, también Sí Es que cuando puseo voy para abajo O voy a tropear por ahí Pero no puseo I'm coming Por aquí Uy, casi te da, eh Que me quieren debatar Creo que está en el rojo, creo Míralo Se fue Toma, chaval, media vida Buena esa ¡Corre, vaca! ¿Qué dices? Dao Da, go Tío Tienen reventado aquí Ulti en 5 Uff Yo sé que me mataban, hijo de puta Nah, no se quita tanto Tiro mi ulti Buena, buena ¡Ay, miedo! ¡Ay, Dios! Uff Es que voy con Voy con lag mental, que yo No sé quién es El del buffo, ¿no? Ya, pero no veía nada Loll Estoy un salto por delante No, si no toco ulti Mierda, ojo, eh El I.C. nivel 14 ya, eh Agüita Casi me la trago Sí, me saca 4, mira Me gusta reventa en nivel 2 Joder, casi me hago a las 3, eh Y yo voy a tener el bluffi ¿Y por qué te haces la tenaza, tío? De primero Para ir a ETA Con Kata Sí Yo me hago de primero el sable y pistola El tirón, eh A mí no me gusta Yo me hago la fe Tío, yo me... Primero me hago el sable y pistola Luego me hago... No, pero primero me echo la máscara, eh No, yo me hago primero la... Sable y pistola Luego me hago el sombrerito Luego me hago la... El guiando Tío, pero ¿por qué siguen? Luego me hago Zonia Y rostro espirituos Y ahora voy a por el gorro Venga, vamos Está Luisín aquí, eh Vale Vale armado que quiere para la forma de formar el bravo lo revienta tras los martes de alguna forma totales y benquín pechabal claro pero sé que está corriendo la idea de tope de voz ahora por él efe madrid poder de caras un rey estaba bajado a acuerdo no pensé que la vaca es uno de los suyos un apuesto de corbata No podríamos hacer barangada que estábamos No sé, seguro que viene esa que no lo quita Sí, porque este sí es jungla, mancho, ¿no? Sí, la verdad es que no... Que se ha cogido prender, ¿eh? ¿Me dimite? Las lancitas ya empiezan a cerrar, ¿no? Sí Jajaja, me ha partido el medio sin él Ah, el puto Lee Sin, chaval Dale ahí pescao, dale ahí pescao Joder Tío, tío, tío La he... Nah, mal Ahí va, ese me da Me traí un barme a 2000, con dos cojones Mmm... Pues tienen un barón gratis, eh, si quisieran Sí Pues sí No, quieren pusear Ah, pues mira, menos mal que son... ñornos Para que ahora no se harán una torre Muestra torreta ha sido destruida Ya, él y si pase todo, todo el carrito, tío Mmm... Sin miedo No me jodas, mira que cura la mentira, chaval Muérete Puta perra Sí Sí Se debe de estar haciendo el regón shot No 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 Hum Sí Pescado, vete pa' acá, cabrón Sí, nosotros no podemos Yo... yo inhibite no tengo No, ¿cómo no tienes que venir? Lo acabo de gastar, jumbelando. ¡Irse, irse, irse! Ya lo hago yo. Ya está, hombre, ya está. Me pescabo este de laverno. Sí, a mí me hice la culpa, ¿eh? Corrimiento. Ahí bajan. Sí, lentamente. Voy, voy. No, no. ¡Mira, mira, mira! Aquí lo mató. Aquí lo mató, hay cosas. Los mató. Los mató. Cuando me quedan 140, va... Porro. 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 Tiene bastante daño. Tiene bastante daño. Qué cerrado. Qué cerrado. Qué va a ocho cinco, paulón. Mira, se lo va a hacer. Mira, se lo va a hacer. Mira, se lo va a hacer. Mira. Porro. Porro. Ahora llevo yo y robo. Deberías. Para que escapa. 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 Tampoco confías en mí. Ah. Si, si yo en ti confío. Voy a quedarme aquí porque me va. Capaz de que me tire la última. La tía esa gitana. No, ya la he tirado Puse caso Me he tirado otro ¡Veite a la vaca! ¡Veite a la vaca! ¡Mátalo! Me tenías que haber matado tú con la W No, no, aquí Estás todo de Strayer con la vaca esa, ¿eh? Ahí va ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Muy cagón! ¡Atacarle host! ¡Uf! ¡Cómo lo mete aquí! ¡Joder! ¡Qué putada! ¡Cómo va el... ¡Qué putada! ¡8-4 también! ¡Pedito, que pesa! No, a Arly por lo menos le hemos fastidiado bastante Tradúceme, por favor Por ahí está otra vez Uh, ultimate va para base Joder, por bien que iba a 0010, tío, y ahora ya 0-4-12 Mira, 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 mira el calvito Bajo el disin, no, claro A mi problema me mató dos veces, disin, disin, disin Sí, pero, por favor que lleva Bueno, ahí lo que recorre Mira, 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 como meto, cabrón Ah, da Mira, 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 no es normal Sale pescado, es tuyo, es tuyo No puedo darle va ya Hijo de puta el saco, no me lo esperaba No, no, no podemos andar, es que anda Muy fuerte ese El disin y el saco Eh, como los he baiteado ahí Son las 7, eh Nos echamos a otra mejor Este no lo vamos a ganar, American Estamos aquí a perder el tiempo Espera, espera, esto se puede ganar Si no mejoras lo rojo no se ve, ¿no? Pero en ese instante sí A correr No, 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 es verdad, si no lo mejor o no Esto es rojo Hijo de puta Hijo de puta Nuestra Jhin era mala, ¿no? No, era la suya la mala ¿La suya la mala? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira el reguetón Entonces el disin, que bueno Bueno Da play Esto lo ganamos todavía, eh Hombre, si por poder Sacó al canal es yurtes Y el disin ya En cuanto lo matemos Está matando todo nuestro El disin en late play también es bastante No, no, pero que en cuanto lo matemos Como que no es que tienen a ese ¿sabes? Mira, ya el saco está haciendo tonto Venga, no me jodas Ha, 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 ha ¡The power, ha, 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 ha! Uh, joder Qué malo es, eh Oh El Reneton este, macho me tengo que hacer un tonián a la jala la ha matado voy para medio joder mira como quita el pescado eh no está mal el pescable va a tener que probar John Kungla no no si mete la W esta uff esta es muy bueno tío mira el dragón espera que voy a deletear a Jinx ahora que ve contigo mira no me ha saltado tío tengo ulti en un segundo a ver si va a venir el saco ahi esta mira lo donde? ah! wey 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 uh! a place oh a place es muy flojo el este ya esta ya lo hemos cagado joder no me salta la E con ellas marcas, no se que me salga cago la puta y me lo pillo yo bueno que se lo pilla a alguien al DC me lo cargue yo dios tu ay me atrapó a por el mira la vaca estoy sin para nada que me quede ahí atrapado mira nuestra gym si no hace nada estoy mirando aquí saco bien venga corre mata la trampa no no la mataba la caja si se quedaba ahí no mata ella la trampa se cura un bauro y mata a Hannah eso también hay que la mata hay que la mata una trampa de Nidalee que este por ahí verá pero fijo pero es que yo creo que se da la vuelta y la mata no adiós que dices la ha matado como el ulti mate como el ulti en tan poca distancia no puedo coger tanta potencia pero la capa pero no está fuerte pero mucho el ulti yo no sé qué miedo hacerme ya yo no sé que olvidarme te digo en serio yo no voy a hacer un ruido yo soy tu me pillo un marmote 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 es verdad por eso no está en que ti vale pues hace un rostro espiritual también he pensado y creo que se debía hacerme eso hola o el otro como se llama y luego te haces un ángel y vas completo ángel randuin warmo jajajaj no podréis cogerme ahí está el dragoncillo no no te voy a cubrir te voy a cubrir te voy a cubrir por ahí te pego una cuanta hostia m jajajaj no te pensé que venía al saco porque te lo he visto por ahí tengo la lente ya bien lo matamos al dici no no creo que te me ha aguado aquí ni de coña pero cabrón métete al al busto eh ya venga a ver dónde está eh os baja saco eh os si está ahí jajajajaj no te vas loco matalo que lo mate pero si matalo demasia os va a saco está matado ya pero será el cabrón si no se puede eh así no se puede madre madre que lo parió rey de oro era mala no 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 que trató parte no me lo pego la ponte hala jish la mata el estado muerto de la apresaba el culo es el otro el traí no tirai corre corre pescado loco con las botas de ir corriendo que perros tío que suerte tienen un paten ayer ola la dieta que será 11 0 bronce 17 por ahí porque la tela ayer o si la puta partida que está que estábamos y que se abonozó igual de malo 2 por lo menos igual a la patada todos los favoritos jajajaja jajajaja que viene saco por mí yo te esperaré no voy a dar me voy a coger yo lo de ver al saco bueno es que tampoco no yo creo que lo mismo este tío apé hace más jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja las líneas y ap�도 igual era una para que sedomo y no tingúo en la pala por el galer bueno pero igual era un como se llama Joder... Joder, se libra tío Cuidado con el D-Zing, eh, mira Va acá, va acá Nooo Oh, te intento salvar Mira, mira, esto me está loco Me mete muchísimo, eh Pues si tiene Nanker, ¿de dónde va? Va a coger por detrás el otro y nos va a reventar Si Ya ha terminado la build, tío El D-Zing, me cago en sus tantos A ver, no, la va a terminar, si tiene Tres línea para E Vale, viene ese Y encima Encima no le quitamos ni eso, se va Yo me voy a dar por culo, básicamente Total, si Estamos todos muertos Que les mato a todos ahí, me va a hacer un peta kill De ninguna consulta ¿No? pero es que esta gente venga el otro equipo ve a los enemigos acercándose y se ríe de él y lo mata nosotros vemos al saco y tenemos que salir por espada eso como es que cabeza cabe cabrón lo que mete tío y la hará va a P vamos la hará va a P si mira esta muerta por si va a escapar eh si va eh si va a ponerle cuando llegue si va a escapando 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 tío que es fácil de matar un ataque básico de 864 un ataque sólo me tocó pero mira mira que útil más rico otra vez vamos para allá vamos para allá saco si si le molestamos si le molestamos si le molestamos no 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 la no 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 nada no 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 yo voy a pasar Date Hazte lo mirar Que no se muere, se ha vuelto Buena Buena Tuve que flashear para echar un G Está sope Sope Por favor, voy 8 El 8-19 Está rotísimo Pégala, pégala, pégala contra la pared Que llego Ahora Oh, oh, oh Salvarme, salvarme Salvarme, ¿viste? Hoy Yo me quiero ir, yo me quiero ir Bueno, más me quedo, ¿eh? Y raspo algo A lo mejor me voy A lo mejor me voy Pez, biches Hombre, no, en verdad Seguid, seguid Seguid que son dos mierdas menos Yo defiendo Yo también Yo también Yo puedo defender fácil Bueno, y ahora me voy a hacer un answer solo para joder Eh, está leasing ya, ¿eh? Vale León, ¿eh? Está escala que eso Ya Ya va quitando algo la jana, ¿eh? ¿Cómo ganemos esta partida este día en la host? Está agarado ya Ha muerto un aliado A oversteen Tu equipo ha destruido una torre Oh mi Por la jucra voy Por la jucra voy Por la jucra voy Por la jucra voy, voy por aquí, voy por aquí Ha muerto un aliado Maldito Ah Me duele bastante A ver Ahí va, ahí va El pescado loco El pescado loco Ahí lo tienes Ahí lo tienes Usa la hoja del rey Voy contigo Si Usa la hoja Creo que la usa para poder matar a la jana Ah Voy contigo Voy contigo Ah Noni Jucs De Jucs Esa la matas, ¿eh? De me boys De me boys Quédate ahí, quédate ahí Es lo mejor No te siguen Uh Nos vemos en batallas Te interesa hacer la partida Ah, que no sé, que yo, que no pesara la mierda esa Jajaja Yo creo que es más fácil saltar con el segundo Si Puede ser A ver, para el espectador tiene que estar cojonado esta partida Un poco, un poco, eso le estamos sufriendo de ahí Y de todo drama, atención Asesinato Primera que intento es matar y hacer algún cae, pero no hay nada Jajaja 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 pero es que mira todos los miro en calle y abajo, tío, esperase, 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 que este hay que limpiarlo ah, lo limpio y si hombre, si fuera pey, no, no esperadme, 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 enageraciones oh, mi wey no, 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 no pero donde va? voy, 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 llegando, 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 llegando te has quitado un menos siete, ah pues si vámonos, vámonos, viva la recuperación puto loco vete tú, vete tú, vada, vete tú joder, la puta que lo parió 1500 me ha metido, chaval yo por si acaso ya no quiero unir pum, ahí tengo lugar me da igual agustio, esto lo es, mira eh, eh, muero, eso lo matas mira, la jeep me metió dos mil seiscientos cuarenta y cinco con cambiazo si, con la, a básico y con el zap este, 1033 me morí es que la nuestra es muy mala, tío ya, tío te lo dice, te lo dice, claro, estás mala, tío y me metieron cinco mil doscientos en treinta y seis segundos lo que pasa es que este hombre le hace el carrito abajo, pero pero mírala, 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 que, que trampas tiráis skill skill shot no, oye que también he hecho unas fichias pero bueno pero bueno, al Nidalil ha hundido el pecho hemos hecho todo lo que hemos podido, guía por estas posibilidades mentales por robar carteras y y y y y y y